Los testimonios hablan, concretamente uno que se receptó la semana pasada en el seno de la Fiscalía Federal, de que entre las personas que concurrían a CBI notables estaba el ex ministro González, el ex jefe de gabinete, actual legislador. Un testimonio más se sumó ante la justicia para indicar que el ex jefe de gabinete, Oscar González, se movía en las oficinas de la financiera CBI con los hábitos de quien es algo más que un simple cliente o visitante. Los creyentes creen que era parte del entramado de contactos en los que se amparaban las operatorias. Transponer o superar la línea de mostradores, ingresar sin permiso, tomar café, moverse caminando en el interior de las oficinas, es una conducta que no la podía desplegar ni mi cliente ni ninguno de los otros damnificados. Simplemente se limitaban a esperar las indicaciones en la sala de espera como ocurre en cualquier entidad crediticia o no. Esto se corresponde con lo que en un primer momento explicaron los primeros denunciantes. La carta de presentación de Rodrigo, calidad simulada, influencia mentida, eran las personalidades que formaban parte de CBI, ya sea como portantes, clientes o como formando parte de la staff. Entre ellos mencionaba a González. Bueno, hoy un testimonio explica claramente cómo lo vio, cuándo lo vio y qué actividades desplegó ahí en el interior. ¿Quién sería? ¿Alguien que acercaba contactos? ¿Habría formado parte del grupo de propietarios de las financieras? El hecho de que el señor González esté en el interior de la financiera en ninguna manera o en manera alguna lo vincula con la actividad ilícita. Eso lo deberá determinar la fiscalía. ¿Qué hacía González ahí? Lo que está claro es que estaba.